Si hago bien no hago mal, no se ve otro enfermo mental Ni locura es natural Soy loco por naturaleza, se lo cuento si le interesa Yo soy el de la casa que siempre tiene fiesta El que de lunes a domingo anda bien loco Dígame prendo poncho le quito los cocos Todos mis días terminan el party Me pongo bien guapo pa' besar a Mari La gente dice que soy un descarado Una fila por aquí las que no son de calzón Bien apretado, no estoy cuadrado, estoy rayado Casi todos mis días ando bien desvelado Ya mero le calmo de pasar el gallo Regreso a la casa y solo me acuerdo cuando salgo Quieren que tome terapias Solo voy a ir si la ruca tiene buenas nalgas Dicen que soy un drogadicto Los guachos no me agarran por bonito Siempre tengo la curiosidad De pausar el tiempo